Por cierto, no hemos hablado nada de qué horror feijó diciendo y echándole básicamente la culpa a Pedro Sánchez de que alguien muera por el calor cuando recuerdo que la extrema derecha y la derecha se dedicó a ridiculizar esa propuesta del gobierno, del Partido Socialista y sobre todo de Unidas Podemos de prohibir trabajar en las horas de más calor en trabajos que necesiten estar expuestos al sol. Se rieron, yo recuerdo perfectamente cómo se rieron de esa normativa y cómo les dijeron que eran unos vagos que lo que no querían era trabajar y ahora estamos viendo a Feijó decir que la culpa de la muerte de un hombre que estaba trabajando en su finca la tiene Pedro Sánchez, es acojonante. Vamos a morir yendo a votar, le falta decir, claro. En un giro loco de los acontecimientos yo creo que Feijó podría llamar a su gente a no ir a las urnas para no arriesgarse a sucumbir al malévolo plan del malévolo Pedro Sánchez de que nos muramos todos yendo a votar, ¿no? Decís, ¿y las últimas elecciones de Feijó las convocó en julio? Sí, que por cierto fue algo que también señaló y reseñó Pedro Sánchez ayer en la entrevista del hormiguero que además como que ya había pasado el momento Feijó, pero como que lo enlazó rollo antes de que se me olvide quiero decir que el señor Feijó convocó ya no solo unas elecciones el 12 de julio en Galicia unas elecciones en plena pandemia mundial, en plena pandemia mundial, que fue todavía muchísimo más grave. La movida es que Feijó le echó la culpa a Sánchez por la muerte de un trabajador por poder dar selecciones en pleno julio. Efectivamente, efectivamente, creo que vimos aquí ayer el corte, es que ya no me acuerdo de qué cortes hemos visto pero básicamente Feijó dijo ayer murió un trabajador en una finca a 47 grados y para ello, dijo Feijó, y para ello Sánchez ha convocado las elecciones en julio. Decís también, cuando en Córdoba en verano no se puede salir a la calle hasta las 9 de la noche cuando el calor ha superado de espeñaperros ya no es por vaguedad, sino por estrés climático. Claro, o sea, y más trabajos que como decían en ese comunicado y en esa propuesta pues no se pueden, no puede haber aire acondicionado.